Yo no sé que va a pasar aquí porque no tengo ni puta idea de jugar a esto, pero vamos. ¿Qué coño estaba en la cama, tío? Cargo y toma. Espérate. Ahí te lo dejo en el suelo. Buenas. Buenas. Casco de hueso. Te he hecho una armadura a los huesos. No me gusta. Por favor, no, por favor. Somos amigos, somos amigos. No, no, por favor. Puedo darte mi mierda. Ok, ok. Ok, ok, amigos, amigos. Gracias. Ok, te amo. ¿Cómo que no te sale, Gus? No. ¿Cómo eres tan inútil? Dale a... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Digo! ¿Are you fucking me? ¿Are you fucking me now? Ah, vale. ¿What the fuck? ¡¿Are you fucking me now?! ¡Posito, posito, posito! ¡Posito, posito, posito! ¡Dude! 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 ¿Qué le pasa, tío? ¡Dude! Se lo están follando. Me ha follado un giri. Te lo dije. Me ha follado un giri. Cargo y dame un ancha, porfa. No, no. Eso es como un generador de LAN. ¡Pum! Pues como tú pareces que lo has experimentado. Ayer le pasé un antivirus. El antivirus a mi ordenador. Con mejor antivirus que tiene Joel. Sí, ya me lo has dicho. No me ha salido nada de lo que decía el LAN con este. ¿Cómo se come aquí? A lo mejor no era de... No era de esa descarga, eh. A ver dónde entramos. Y comer. ¿Sabes qué es eso? Pero, ¿cómo tienes 20.000 de madera? Porque... Porque tiene un por 8, parece, al principio. Sí. Por 5, barra 8. Creo que sí. Alfa noob debe ser por 8. Eh, nosotros somos noobs. ¿Queréis algo? Estoy en el super. Kawi. Kawi. ¿Qué? Nos hacemos la base tú y yo. Es que yo ya me he hecho esta base. No, no me deja el tonto. O sea, ya la abres tú. Ah, vale, tío. Tío, oye, ¿por qué? El pobre Javi ya. Venga. Oye, pica el cadáver del Javi que... Eso está echando moja, tío. Tío. Que asco, tío, de verdad. Huele al cadáver. Ahora en esta teoría se ha entrado. Ah, no, huele mal tú en sí. Estoy entrando, tío. Pues también, pues ahora. Que... Ento a esto. ¿Sabes cuánto creo que te duchas? O taco. Vale, podemos ir fabricando cosas. Sí. ¿Podemos hacer las necen ya? Sí. O salva. A ver. Obje construcción... Objetos. Sí. Ojo. Este éxito lo podemos preparar. Todos se pueden preparar. Ah, con la cara. Fragmentos de metal. No, nos faltan fragmentos de metal. Estoy medio un guirico para este a matarme, pero el muy tonto se ha caído y se ha matado. Sí. Eh, hemos... Hemos robado. Vale, venga, Javi. Nos vamos de excursión. Espera, 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 espera. Recipiente para... Espérate, espérate. Mira, mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo. Mira, mira lo que tengo. Mira, mira lo que tengo. Mira, mira lo que tengo. Eh, ahora la puerta. Espérate, espérate. Ahí está. Mira lo que he puesto. Espera un momento. Estoy dejando recursos. Vale, tengo una. Tengo un vidón de 500 mililitros. Yo también. Es mío. Lo he dejado yo en el este. Pensabas que era tuyo. Javi. Comunismo. Que me lo he encontrado yo. No. No, a ti te interesa tu comunista cuando te interesa. Bueno, yo tengo dos. Puedes quedarte, pero tengo dos. Así que... Así que te puedo. Vale. Ya podemos ir de excursión. Mira. Muy bien, niño. Eh. Yo ya he hecho un poco de agua. Barril de agua. Pero no hay agua. Hay que hacer un pilto. Nadie quiere ir con el pobre boss. No. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Me he puesto cargo y tenemos dos hornos. Jajajaja. Qué pasa. Voy contigo al otroá. A ver si te va ver como te queda. Jajaja. Hostia, pero qué te has hecho. Escucha, me, te has partido el. Vale. Es precioso. Vale. Vamos para donde esta Ghost El super es peligroso Bueno Esta mola la silla que he puesto Eh una puerta abierta Vale Me he dejado un Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Hola Te queda alguna vuelta mas que dar por favor Anda una puerta abierta Lo mismo Que estamos mas maneado por ser demasiado bueno Pues a otro O no Este mola mas Si Y esta espada que es de aqui No pero no descargo Oye mola bastante El boquete este Entre las vistas y todo ¿Lo queréis tapar? No Tapando vosotros que habéis sido Mentira Ha sido Ghost O sabes que no voy a gastarlo Wil y Dos 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 Fiancuaaa ¿Qué punto es lo normal este? ¿Por qué grita tanto? Hijo de put** ¿Qué le has dado? De paja sabes Podríamos juguarlas ya Si la podríamos juguarlas ya Si me deis un plano ¿Que le has dado? Que no se que yo no le he dado nada tio Viene así de base, ¿no? Si ¿Qué le habéis dado vosotros? Yo lo dejé normal Vaya mierda de asignación de stats que tiene el personaje este Hello? My friend? Tiene punta de que no están Hello? Es que, Carver Habían aquí cuatro personas diciendo Ah, nos hacemos la base aquí, no sé qué, no sé qué Vengo yo y les hago Es que literal Hablo español, eh Quédate, quédate, quédate Mira, le metían en sus flechas y empiezan Nos atacan, nos atacan y yo Puedes bajarme sin... Ustedes no están, por lo que veo No, ya no Pero me voy a llevar los cojes de conejos y los vamos a reciclar A ver ¿Te gusta como piensan? Puede ser No podemos andar, pues nos quedemos sin No, no podemos tenerlos aquí Es que me les me siento gracia Le he robado todo Es que, además Además ¿Qué dices? No sé Ah, yo que sé Creí que decías para probar al verlo del armario, ¿sabes? No, no, no Es para que puedas entrar y te pongas una cama en la casa Esta, te autorizas en un momento y ya está O hazme llaves No Sí, anda, que las pierdes Luego, luego las pierdes A verme la puta puerta Pasa tú Stand Lock Remove Lock Toma ¡Mirale! Ya está looteando, tío ¡Mamá! Que tiro en la cabeza Que tiro en la cabeza que tiene ahora mismo, tío ¿Qué quieres hacer esto? ¡Oje esto! ¡Oje esto! ¡Oje esto! Dej ¡No! Dej 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 Es que los he matado yo antes Ya, pero es que hemos sido nosotros Antes que tú y te dieran rifle Ella no tiene el rifle La casita de piedra A no ser que esa ya se la hayan hecho de piedra Posiblemente Ah, ah, pues no, no, no Aquí no era, aquí no era lo de los rifles Pensaba que esto iba a estar nevado Ah, no, es verdad Vamos, vamos, vamos para allá, vamos para allá Javi, primero toca la puerta Haz que salgan, matalos y luego rompe la casa, ¿vale? Hola Papá ¿Me dejas entrar? Papá A ver, no, nada Venga, hai, 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 hai Sistea, sistea, sistea Ábreme la puerta que está lloviendo Y tengo mucha hambre Haz que parezca que les prende Papá, ¿puedes oírme? Papá, ¿puedes escucharme? No Soy sordo Me cago en toda tu vida Ábreme, papá Pues me voy Me estoy yendo, papa Mira, te voy a decir para donde ir Por la playa hay una casa Por ahí, por la Por detrás de la casa La playa Vete ahí, que se esmajo Por detrás de la casa hay casa, ¿no? Vale, voy para allá No, 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 no Pues ya nos ha escuchado De que estamos aquí, así que vámonos Es un puto Subnormal, Javi No salía el puntito, tío Tú también has disparado, que lo sepas No, yo no he disparado O sea, a mí se me ha sacado Del puto susto que me ha dado Y que mi puto compañero me dispare, tío Dios mío, Javi de mierda Vale, vamos a probar en esta casa Por favor Sí, we wish you a Merry Christmas Vale, vale, vale Que estamos en el 25 Vale Uy, voy Uy, voy Uy, voy a que Está en fuera, está en fuera ¿Están ahí? Vale No, pero Ya, tiene ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Pim! ¡Le dao! ¡Le dao! ¡Le dao! ¡Ah, esa no! ¡Ojo, loco, 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 loco ¡Eso ha siglado! ¡Eso ha siglado! Tiene que tener una llave de casa, ¿eh? Si tiene llave es tuya, es de su casa ¡Es de su casa! ¡Qué, qué, qué! ¡Vamos a aparecer aquí! ¿Cómo sabes? ¿Por qué coño? ¿Sí es su casa? No, 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 no No, 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 no. ¡Espérate! Cuidado porque tiene que tenerla, no, 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 se, lo que voy a hacer Puedes salir a jugar Puedes salir a jugar Estos antes se me asomaron por la parte de arriba No están eh No te daré cuenta Ese pavo Hombre pinta que parecia que estaba tan cerca Me llevo tu madre Gracias ¿Qué estás haciendo con más hippie, tío? Eh, este es el de Eh, este es el que hemos rile antes Maybe Eh, que hay alguien, intento Soy yo, soy yo No, 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 que intento ¿Qué pasa? Ah, sí, comiendo Papá, puedes abrirme Puedes salir a jugar Puedes salir a jugar Pues no eres nosotros Que si sales a jugar Aquí suena Tremenda hostia te has metido, ¿no? Tremenda hostia se ha llevado Tremenda hostia se ha llevado ¿Ha dejado la puerta abierta? Sí, pero no podemos pasar Has hecho la bubiada de... de Egoland, tío Que le ha de hecho también... Ah, pero... conño Se lo ha dejado sin contraseña ¿Qué? ¿Caste crack? ¿Caste crack? Venga, ahora lo tomas Ya está Te servirá, como es un problema El rey deo Tiene metal, tienen 70... 81 de metal, porro Que dices? Tiene otra antirreacción por si alguien lo quiere Escúchame, para vagar la casa... Me cago en la puta, escúchame El rey deo mas épico de la historia Tiene una misión, tío La cama, la cama, rompela Tiene muelles No, si tiene 250 segundos Me voy a llevar esto Tiene un... 35 de cuerda Tiene munición del subfusil Que había pillado yo, tío 600 de scrap Que? Si, si, si Los he cogido yo también, tengo 660 Vámonos Pues yo tengo 630 El rey deo mas épico Para casa, para casa, para casa Esperad, esperad Tengo 300 de petróleo De petróleo además del bueno Escúchame, tío, vamos a hacer una cosa Es que parecemos tontos Mira Común, construcción, cerradura Hala, esta casa es nuestra Hala, esta casa es nuestra Venga Si, pero y como desbloqueamos estas puertas Hala, ya en mi casa, chico Hala Hay mía Es que vosotros Es que vosotros dos diciendo No, no podemos entrar No se que Eh, yo Eh, esta afuera, esta afuera Toco que ¿Salgo? Eh, no, esperad Eh, o bueno Tú intenta putearle Que voy a intentar... Porque no puedo abrir la puerta Chico, no puedo abrir la puerta, eh Ya, porque mía Pues dime el pit, por favor No, no, no Es que es De, sencillamente Carlos ¿Claro que me la abres? ¿De qué ibas a abrir, eh, compañero? Pues solo no te remato, tonto Por cierto, me ha gustado tu loot Eh, gracias por farmearme y todo No, no lo mates Abre mira, pues Se ha cerrado, gracias Venga Venga Nos vamos, compañero Venga